¡Hola mi gente! ¿Cómo están? ¿Saben qué? Sean todos bienvenidos a este canal. Mi nombre es María Ortega y estoy demasiado feliz de que ustedes estén por aquí. Y ustedes dirán, ¿y por qué María está tan arreglada? Resulta que este tutorial se lo grabé. Aquí es las 3 de la madrugada. Y yo dije, no, es que me va a doler demasiado yo hacerme este maquillaje y quitarmelo y que quede así por así. Pues no mi gente, yo estoy cansada, me quiero ir a dormir, pero yo dije, voy a aprovechar, voy a aprovechar a hacer algo un poco diferente. Y les voy a grabar un video para que aprovechar este maquillaje y no ir a quitarmelo así por así. Ok, entonces este video es un video de agradecimiento. A toda la gente que están ahí al 100 comentando mis videos y voy a, ¿saben de qué manera los voy a hacer? Me voy a ir a los videos que yo he publicado y voy a ir a saludar a todas esas personas. Más bien agradecer porque este mes es un mes todavía de agradecimiento y pues eso es lo que vamos a hacer. Ustedes, pues sigan viendo. Y sí, aquí estoy. Me fui al último video que yo subí, que fue el blog más número 12. No es último, o sea, es que estoy atrasada con los videos. Pero el que tiene título de blog más número 12, les voy a ir a dar las gracias a la gente que me han comentado. Gracias Jennifer Olivares, me dijiste, la tienda tiene muy buenas cosas para decorar. Saludos María, cada día te esfuerzas más cada video. Así es María, tenemos que ahorrar buen blog. Saludos amiga María. Gracias Jennifer, muchísimas gracias amiga. Te va, seguro va a ser una sorpresa para ustedes que yo venga y les haga este video. Pero simplemente se me ocurrió, no sé si he visto que alguien más lo ha hecho, pero pues si alguien lo hizo, ok. Yo lo estoy haciendo y lo voy a hacer con demasiado cariño para ustedes. Porque aprovechar este maquillaje y esa cosa. Ok, entonces también a Melanie Fashion Room, hace dos horas me comentó. Dice, esta tienda me encanta, siempre tiene bellezas. También extraño a mis padres en la Navidad. Así que entiendo perfectamente. Me hiciste reír cuando dijiste las botas parecían de un homeless. Entonces, oh sí, 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 Melanie, las botas me dejaron en la calle. O sea, yo llegué con el pie hinchado aquí, mi esposo muerto de la risa y los niños. También voy a agradecer a desde Corea que dice, hola amiga María, acá ando de nuevo mirando tus blogs como todos los días. Saludos desde Corea del Sur. Un saludo bien grande para usted, mi princesa. Que Dios me la bendiga. Muchas gracias, gracias, gracias por siempre estar aquí viendo mis videos y comentando. Ahora más que nunca es que yo necesito de ustedes, mi gente. Gracias porque me ayudaron a llegar a mis mil suscriptores. Gracias porque me ayudaron a hacer mis cuatro mil horas. Y ahora necesito que me sigan dando su support con las vistas. Y pues ayudándome vamos a seguir creciendo la unión hacia la fuerza. Muchísimas gracias desde Corea. Estos canales que yo les menciono, señores, y el que no lo tenga vaya a visitarlo. Yo voy a tratar cuando lo esté editando de ir a buscar y dejárselo por aquí en algún lado para que ustedes lo vean. También Cristo viene caro. Dice, Dios te bendiga María, esa tienda es, sí es grande. La verdad es que todas estas cosas Dios la quitó de mi corazón sobre la decoración. Porque tenemos la verdadera luz que es Jesucristo. Que pase súper amada María. Amén. Así es. Así es. La verdadera luz es Jesucristo. De verdad que este mes, esto lo han agarrado. El mes de diciembre ha sido más comercial que otra cosa, mi gente. Si ustedes le preguntan a los niños de esta época qué significa la Navidad y ellos no le van a saber decir. Ellos le van a decir, oh, es el tiempo en el que se come mucho, se reúne la familia y se le dan regalo a los niños. Y el verdadero sentido de la Navidad se fue. Se le fue. Porque por generaciones se ha ido perdiendo y es verdad lo que mi amiga dice. Mi hermanita, la verdad, tenemos a la luz que es Jesucristo en nuestro corazón. Y eso es lo que yo trato de inculcarle a mis hijos, el verdadero sentido de la Navidad. Y si ustedes me ven que yo decoro y pongo arbolitos es porque mi mamá, pues me hizo hacerlo. Debido a que yo estaba muy triste, tenía un dolor bastante grande en mi corazón y no quería hacer nada de esto. Pero mi mami me dijo, tus hijos no tienen la culpa de todo lo que ha pasado. Ellos merecen ser felices. Y por eso yo le pongo, le hago arbolito. Pero mis hijos, si tú le preguntas qué es la Navidad, te van a saber decir qué es. Dice, desde Corea, otra vez que me comentó, hermosas decoraciones en esta tienda, hermosas figuras navideñas, sirenos dorados y tesúes de Christmas. Son muchos más baratas, hay, son mucho más baratas, hay y hay que ahorrar lo que, ok, hay que ahorrar lo que se saca. Es igual, duendes, peluches, sientas o santas peluches, canasta, wow, qué bonito. Gracias por ese comentario. Ok, ok, gracias desde Corea. Cristo viene, dice, like, do por aquí. Gracias, gracias, gracias. Y eso fue todo. Me dejaron seis comentarios en este videíto. Ahora nos vamos a ir al próximo video. A ver, no, ¿saben qué? Yo voy a ir al video de subscribe to my channel. Voy a ir acá y voy a darle las gracias a las personas también que me han dejado comentario aquí. Tenemos 110 comentarios. Voy a tratar de ir un poco rapidito para, voy a poner desde los más nuevos. Oración bendita. Venga desde el canal de aventuras con Yuri Ver. Excelente canal. Gracias, oración bendita. Explorando con Olivier. 12 días atrás. Muy bonito mensaje, amiga. Siempre hay que seguir adelante. Gracias, gracias, gracias. Me apunto éxitos. Adrián Oficial dice. Así es, amiga, para crecer un canal tiene que esforzarte mucho. Así es, deliciosos manjares. Señores, gracias a mi amiga deliciosos manjares. Gracias, 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 gracias por el support que me da, por estar aquí, por apoyar mi canal siempre. Mi Lady Suculenta, gracias. Ana y su mundo, gracias, Ana. Hola, joven. Ok. Hola, joven. Así es el nombre del canal. Milvian La Chapina. Gracias, Milvian La Chapina. Nani. Na. Da. Na. A ver. Nadie Dionisio. Gracias, Nadie. Lengo. Lian Gonzaga. Gracias, Lian. Chacha TV. Gracias, Chacha TV. Gracias por apoyar este canal. Maggie Borbe. Kitchen Blog. Kinchi Blog. Gracias. Andrew Catholic Blog. Gracias, Andrew. Guadalupe Quintero, mi amiga. Gracias, Guadalupe. Sí, viva Cristo nuestro Salvador. Amén. Andrea Lima, divulgaciones. Gracias, Andrea. Mio Blog. Gracias por dejarme un comentario. Gracias por apoyar este canal. Vendanó y Comments. Gracias. Aventuras con Yuri Bell. Gracias, amiguito de Aventuras con Yuri Bell. Le agradezco mucho. Aquí está Leonardo Cepeda, mi esposo. Gracias, mi amor, por apoyarme siempre en todos mis proyectos. Gracias, mi amor. Que Dios te bendiga. Misael López. Verónica Misael, gracias. Verónica Lizardi, gracias. Hayden Romero, gracias. Julie Rodríguez, gracias. Anthony Adrián, mi corazón es de Marrueco. Mi corazón es de Marrueco. Espero que estés mucho mejor, amiga. Que Dios esté pasando su mano sanadora sobre ese cuerpo y que te puedas restaurar. Francisco Antonio. Gracias, Francisco Antonio. Country Exotic. Gracias. Luisa D. Gracias, Luisa. Hay un nombre en... No lo entiendo, no lo entiendo. Minor Carrosa es una amiga de la infancia mía. De Jamaica Canadian Family. Gracias, gracias. E.O. Garcia. Gracias. M. Mark M. Bloss. Bloss. Gracias, amiga. Gracias por todo el apoyo que me has dado. Oneida M. Gracias. General Information. Gracias, gracias, gracias. Jessie, que Dios te bendiga. Miriam, mi vida simple. Te agradezco mucho, Miriam, por apoyar este canal. De Fusca Pelo Brasil. Luis López. Gracias. Hilda Mazara. Hilda, gracias por siempre decir presente en mis videos. Siempre estar pendiente de mí. Si estoy bien, te agradezco mucho. Apoyo. Gracias. Apoyo. Ok. Ana Lucia Santos. Gracias. Valdomiro. Muchísimas gracias. Neza Croche Americano. Gracias, gracias. Te agradezco mucho por todo tu apoyo. Mía y tú, mía. Que Dios te bendiga. Gracias por apoyarme. Catarinita Oficial. Muchísimas gracias. Mari Macarena. Mi tocaña. Gracias. Marin Marin. Gracias. Ivón Dugarte. Siempre presente. Gracias, Ivón. Vitor Renlein. Gracias, Vito. Gracias. Tú sabes lo importante que eres para mí en este canal. Que Dios te bendiga. Alcoiris y el jardín en casa de mamá Oli. Gracias por apoyarme. La cocina de la Riloso. Gracias. Isabel Olivares. Viviendo por fe. Lía Zúñiga. Gracias. Con Juneblocks. Y más. Gracias. Jeff Mi. Marixa JJ. Marleni Santos. Lúo Silva Blu. Gracias. Sue. Que Dios te bendiga. Gracias, Sue. Por todo el apoyo. Y ahí vamos a pasar con el próximo video, señores. Ojalá que este videíto no se me haga muy largo. Pero yo creo que no puedo dejar que se me vaya este mes sin yo agradecerle a ustedes por todo su apoyo. En el video que también subí hoy, el blog más del día 16, que bueno así, blog más del día 16, tengo ocho comentarios. Por aquí está Melanie Fashion Room Again. Gracias, Melanie. Amor por la tierra. Gracias. Te quedó muy rico. Se nota esponjadito y delicioso. Sí, quedó muy rico. Jennifer Olivares. Se me antoja. Se ve bien rico. Iré al canal de cocina cuando lo haga. Saludos, María. Gracias, Jennifer. Y vi coffee. Gracias, Yvi. Hola, amiga. Se ven deliciosos los quequitos. Gracias, Yvi. Desde Corea. Otra vez a la amiga que está mirando otro de tus videos. El blog más 16. Saludos desde Corea del Sur. Qué ricos cake para los niños. Gracias. Desde Corea. Elizabeth. Primera. Yay. Yay. Gracias. Bendiciones. Gracias, Elizabeth. Hermosa por estar aquí. Por apoyarme. Que Dios te bendiga. Y de verdad no tiene nombre. No tiene precio. El amor que yo siento por ustedes. Ese apoyo que ustedes me dan incondicional. Yo le doy gracias a Dios por todo lo lindo que me está pasando. Yo le pido a Dios que me dé la fuerza, la sabiduría para yo poder disfrutar, aprender a disfrutar esto. Que yo no me lo esperaba, de verdad. No me lo esperaba. Dios ha sido demasiado bueno conmigo. Ustedes son increíbles, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias de corazón. Y nada, vamos a pasar a otro video porque ustedes saben que no quiero que se haga demasiado largo. Aunque va a ser un poquito difícil. Aunque yo quizás le voy a hacer otra parte a este video. Hasta que yo pueda, pues, mencionarlos a todos. Porque no quiero que nadie se me sienta mal. Porque yo no los estoy, no los menciono. Porque sí, no, no, de verdad. Agradecida sí soy. Y a mí nunca se me va a olvidar el apoyo que ustedes me dan. No. Y por eso quiero estar aquí siempre para, pues, agradecerles personalmente. Yo sé que este video va a ser una sorpresa para ustedes. Va a ser el vlog más número 17. Se lo voy a editar hoy para el día 17. Y yo sé que sí, que a ustedes les va a encantar. Es una sorpresa. Ustedes merecen eso y más. Yo los invito a los que no están con estas personas, con estos canales que yo les he mencionado. Los invito a que pasen. Pasen a suscribirse a sus canales. Entonces, si yo no alcanzo, mi gente, a dejarle todos los nombres por aquí. Ustedes me entienden porque son mucho. Y la edición es un poquito ahí. Pero yo aquí los estoy mencionando a todos mis amigos. Y vamos a seguir ahí al 100. Estoy en el video del vlog más número 10 y 11. Vamos a comenzar con Cristo Viene Caro, que también me comentó por aquí. Cristo Viene, me dejó dos comentarios bonitos. Melanie Fashion Room. Gracias, Melanie. Señores, pasen con Melanie. Pasen con Caro. Vayan a suscribirse. Que ustedes no se van a arrepentir de formar parte de su hermosa familia. Aquí tengo a Evie Kofi. Pasen con Evie. También se las recomiendo. Espero tus suegras se recupere. Yo también. Evie, mi cuñada. Mi cuñada fue que la operaron. Y fue de acá del cerebro. Ella tiene problemitas. Y tuvieron que hacerle algo para checar algo dentro de su cabecita. Pero ya ella está en la casa y se está recuperando poco a poco. Las orquídeas de María. Si tú eres amante de las orquídeas, de las plantas. Yo te invito a suscribirte a este bonito canal. Ella no estudió eso. Pero ella aprendió bastante cuidando a sus orquídeas. Vamos a ayudar a las orquídeas de María también a llegar a su 1K pronto. Porque ese canal de verdad se lo merece. Te invito a suscribirte con mi amiga. Te va a encantar. No te vas a arrepentir. También déjenme saber en los comentarios si les gustó este maquillaje. Aunque yo les tengo el video que se lo voy a subir. Se lo voy a subir. Elizabeth Quintero. Elizabeth, gracias. Hola, Dios te bendiga hermosa. Saludo desde Mexicali, Baja California. Gracias Elizabeth y tú sabes que verdaderamente siento ese malentendido que pasó el día del sorteo. Tú sabes que aquí es puro amor y de verdad siento lo que pasó. Pero te agradezco mucho que estés aquí. Que me hagas, que me apoyes como le estás haciendo. Gracias Elizabeth. Bendita la hora en que llegaste a mi vida. Que Dios te bendiga mucho, mucho, mucho. También señores pasen a darle una checadita al canal de Elizabeth. A ver si les gusta para que se suscriban. Yo estoy segura que sí. Miradas y palabras de Liliana. Es una poeta empedernida. Una poeta, señores, lo que les puedo decir. Si tú eres amante de las poesías, pasa con ella a suscribirte a su canal. Te invito a mi cocina. Te invito a mi cocina. Pasen con ella también si quieren. Gracias. Te invito a mi cocina por todo el apoyo. Gracias. Que Dios te bendiga y que permita que siga creciendo y creciendo y creciendo. Tina, Dios te bendiga, Mari. Saludos. Tina fue una de las ganadoras del sorteo. Desde Corea. Saludos al esposo. Esperándote por mi espacito, amiguita. Te dije que con mi operación gástrica se me terminaron los dolores de cadera y cintura. Yo tampoco podía estar parada ni caminar. Qué bonitas las calles. Lindo recorrido. Hermosa casita por tu barrio. Me gustaba tu bufanda celeste. Hermoso color. Tienes una hermosa piel. Lindo jardincito. Sí, bien bonito. Qué bonita. Desde Corea, señores. Desde Corea, de verdad yo tengo un tiempo viendo sus videos y a veces cuando puedo voy a sus en vivos y me encanta. Yo los invito a mi gente una vez más a pasar por su canal. Vayan y díganle que María. No, no, no digan eso porque eso es spam. Pero los invito a pasar con ella, a darle, a apoyarla, señores. Apoyarla. Siempre es bueno valorar el esfuerzo de las demás personas. Pasen por su canal y si les gusta, los invito a que se suscriban. Hola, María. Feliz, bendecida noche para usted y su linda familia. Gracias, Pilar. Gracias, Pilar. También vamos a ver a Pilar, señores. Todos los que yo le estoy mencionando aquí es dando gracia. Dando gracia por su apoyo, más bien, dando gracia. Kenia, gracias, gracias, gracias por estar siempre al 100 conmigo, por estar pendiente. Muchísimas gracias. Qué rico se oyó lo que iban a comer. Muy bonita la jardinería, las jardineras. Está hermosa la ciudad. Saludos a su bella familia. Gracias, Kenia. Su, hola. Gracias, Su, por apoyarme, mi amor. Juan Carlos Barsena, gracias, Juan Carlos, por estar aquí, por estar presente. Desde Corea, una vez más. Gracias, gracias, gracias. Que Dios me la bendiga mucho, de verdad. Gracias. A su sanabria, mi amiga, a su gracias. Que Dios te bendiga. A su Gema, muchísimas gracias por estar aquí, Gema. De verdad, que Dios te bendiga. Ideas Maxe, gracias, Ideas Maxe, por tu apoyo. Que Dios te bendiga mucho. Goku Channel, hola, saludos, María. Hola, Goku. Que Dios te bendiga. Tengo que pasar a revisar todos los canales, toda la gente que me han estado apoyando. Yo siempre, pues, me doy mi vueltecita para ver si ahí estoy yo también siguiéndolo a ustedes. Gracias, Vitorren, por tu apoyo incondicional, amigo. Gracias, Esmeralda. Que Dios te bendiga mucho, mucho, mucho. Y yo creo, mi gente, que voy a tratar de dejar el video hasta aquí. Porque se me está haciendo muy largo y no quiero que pase de los, no quiero que pase de los 30 minutos. Llevamos 19 minutos y 46, pero sí, también me voy, voy a tratar de, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí, aquí, aquí en este video. Voy a ver si puedo, cocina, come y se feliz, gracias. Ángel MB Acapulco, gracias por tu apoyo. Miradas y palabras, gracias. Dar y penados, gracias. Familia Hogar Blog, muchísimas gracias. Carolina Rojas, gracias por tu apoyo, gracias. Eres importante para Dios, muchísimas gracias. Diana Hernández, gracias. Elio Valenzuela, muchísimas gracias, Elio, por toda tu ayuda. Que Dios te bendiga mucho. Cristo viene, claro, gracias. Elizabeth Quintero, Oscar Escobar, muchísimas gracias. Sue, otra vez. Edinora Pleitex, gracias. Juvenal Pérez, gracias. Juvenal. Margarita Rivera, gracias, Margarita. Kenia Figueroa, Ana Cé, Deportista Vente, muchísimas gracias. Wilmer Dugarte, Pilar Martínez, palabras de vida eterna con Oneida. Gemma Blog, Hilario Araguané. Gracias, profe, gracias por toda su ayuda y el aporte tan hermoso que usted está haciendo en la vida mía y de muchas otras personas. Gracias a Susan Abria, Goku, Juvenal, está acá otra vez. Eli Mex, gracias Eli. También quiero saludar a Tutoriales Rigo. Tutoriales Rigo, gracias por el apoyo que nos da. Gracias por estar presente. Gracias por lo que ustedes están haciendo en su canal. Le agradezco demasiado porque están cumpliendo con la gran comisión, llevando la palabra de Dios para que el mundo escuche. Gracias, señores. También los invito a pasar con ellos. Cuando ustedes puedan, vayan, denle una vueltecita a ese canal y les aseguro que les va a gustar. Voy a tratar de agilizar las orquídeas de María, está aquí otra vez. Antonelli Leal, gracias. Yvi, de todo blog, de todo blog, muchísimas gracias por todo tu apoyo. José Andrés Paya Mende, gracias. Caro, gracias. José Andrés está aquí. Variedades con Rosy, gracias. Gemma Blog, otra vez, muchísimas gracias. Les agradezco mucho, mi gente. Les agradezco mucho por todo el apoyo que ustedes me están dando. También quiero agradecer a Alondra, Mi Vida Lejos de México. Gracias, Alondra. Gracias. Gracias por creer en mí. Gracias por el apoyo que me das. Gracias por estar presente en vivo también. A Roberta Alponseca. También a Juan y San Juan. También quiero saludar a Estudio Aventura. Gracias, Estudio Aventura, por el apoyo que me da. Gracias, Rosalba Mungía. Mungía, gracias. Roberta, aquí estás. Te agradezco mucho. Aquí estoy tratando porque de verdad no quiero que se me olvide. No quiero que se me olvide nadie. Trenes, Master Pancho Blog, gracias. Adoración Total Blog de Ana y Abraham, gracias. Fieles, gracias. A ver, Ari Fuente, muchísimas gracias. A Aris y a Brice también. Brice, gracias. Tú sabes quién eres. De Jolly's Cake Blog, gracias, Jolly. Aquí tengo a Rosalba Mungía también. Gracias, hermanita. Caperino Reyes, Predicarotor, muchísimas gracias. Isabel Olivares, Esmeralda. Esmeralda Arias, gracias, gracias, gracias. Mi gente hermosa. Profe Diana y Acevedo, muchísimas gracias por el apoyo que me dan. Les agradezco enormemente. Este video se me va a hacer un poco largo, pero pues yo voy a tratar de que las más personas se me queden, que no se me vayan ahí. Sí, ya voy a ver el último video por hoy, que es el de las donas. Voy a tratar de que no se me olvide nadie. Roberto, gracias, Roberto, por el apoyo. Rosa Sánchez, gracias, gracias, gracias. Isabel Olivares, Cocina, Come y Sé Feliz. Aquí tengo a Esmeralda, Las Orquídeas, Hilda otra vez, Ivi, Jardinería, a ver, a ver, a ver, Jardinería y Naturaleza. Todo empieza desde una semilla también. Gracias por el apoyo. El Chapuleco, gracias, Chapuleco. Antonelli Leal, te invito a mi cocina. Otra vez, Palabra de Vida Eterna, Ash Q, gracias, Ash. A ver, Sonia Ripoll, gracias, Sonia. Gracias, Sonia. Scarlett Cepeda me comentó, mi cuñada también, gracias. Señores, yo les cuento que a mí se me hace ya de costumbre. Yo tengo que acostumbrarme a ver los comerciales. Tengo que acostumbrarme a ver los comerciales. Porque no los veo. A veces yo misma los quito y no debe ser. Isabel, Emma, Margarita Rivera, Ivi. Estoy tratando, ya van a ser, faltan cinco minutitos para que se hagan los diez, los veinte, treinta minutos. Estoy tratando de buscar aquí a ver si se me ha quedado alguien. Porque de verdad no quiero. Pero, pero sí, son básicamente a Guadalupe Quintero. Una vez más, gracias, soy reina. Gracias, aquí está Guadalupe Quintero. Gracias, gracias, gracias. Soy reina, también te agradezco mucho por todo el apoyo, amiga. Gracias, gracias. Que Dios te bendiga mucho, mucho, mucho. Juan Carlos Barsena, gracias, gracias. Que Dios me los bendiga. Y Eddie Nora Pleites, gracias, mi gente, gracias. Gracias, nada, mi gente, yo lo voy a dejar hasta aquí porque el video se me hizo un poco extenso. Ustedes saben que no tengo palabra para agradecerle por todo el apoyo que ustedes me dan. A Eva Ochoa también, gracias. Y hay algunos que se me han quedado que yo los voy a mencionar. Ustedes saben que lo voy a hacer. Que Dios me los bendiga mucho. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si todavía no te has suscrito a este canal, te invito a que te suscribas, que le des like a este video y que lo compartas y comente, comparta y comente con todas sus familiares y amigos y así me van a ayudar a que esta familia que tanto amo siga creciendo cada vez más. Que Dios me los bendiga mucho, 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 mucho. Bye. Señores, disculpenme, se me olvidó una persona. Jardinería y Naturaleza con Cesarina. Gracias, Jardinería y Naturaleza con Cesarina por formar parte de esta hermosa familia. Gracias a JC Gaming Channel, que es mi hijo. Gracias, mi amor, por siempre ver mis videos. Tocayo Fishing, gracias. Verónica Ocho, gracias, gracias. Orquídea Flores, Azuzanabria. M-R-I-U, gracias, gracias, gracias por verme. Por aquí tenemos a Guadalupe Quintero otra vez. Erika M, Erika, gracias por tu apoyo. Gracias por ver mis videos. Y ahora sí nos vamos. Que Dios me los bendiga. No le digan a nadie que yo me devolví, pero estoy media loquilla. Besitos. Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!